Ok, ya Muy bien chicos, voy a compartir mi pantalla Ya, a ver Muy bien Ok ¿Logran ver mi pantalla? Uy, yo creo Sí, ya, perfecto Ya, recuerden que mañana viene El tema de funciones El tema de funciones Y funciones pulmoniales Y quizás un poquito complejos Un problema debe ser sencillo No debe ser tan complicado Porque es la primera parte del curso Ya, a ver Un primer tipo de problemas Que le va a venir es este tipo clásico Que calcula la inversión de la función Ok, aquí está El bosquejo, ¿no? Hay que despejar Hay que despejar, hacer el cambio Y si por ahí el signo De más menos, hay que Buscar un punto de referencia, ¿no? Y por último Para calcular el dominio Y la inversa Es el rango de la función Ya, ese es el bosquejo Muy en el fondo A ver, vamos a hacer un problema Esto lo hice en clase Vamos a buscar un problema Que no he hecho en clase Ya, un poquito antiguo Ya, ahí está Este ejercicio Ya, ahí está 2010 Quizás alguien ha postulado En ese tiempo No se sabe Ya, ok Alright Alright Como cuchicuchi Ya Presente Ya, muy bien El dominio de la función Es de 1 a 4 Muy bien Entonces, eso me quiere decir Que x es mayor o igual que 1 Y menor o igual que 4 Entonces, acá hay una trampita, ¿no? x menos 1 es mayor o igual que 0 Y menor o igual que 3 Entonces, lo que tengo acá Es positivo Si es positivo El barro absoluto desaparece Pues Así de sencillo x cuadrado menos 2x Menos 6 paréntesis x menos 1 más Sí Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 Ok M de x Que va a ser igual acá x cuadrado menos 2x Menos 6x Más 6 más 9 Operando Esto es x cuadrado menos 8x Más 15 Ya, muchachos Esto La mayoría de problemas Tienen que hacer Completar cuadrados ¿Qué tienen que recordar? La más fácil A menos b al cuadrado Es al cuadrado menos 2ab Más b al cuadrado O Si no Sería el caso que acá es más Más, ¿no? Ya Pero este caso es con el menos, pues chicos Entonces, esto es x al cuadrado Menos 2 Por x Por 4 Ahí está Este es el b B es 4 Acá sería 4 al cuadrado Pero acá es 15 Menos 1 Ya está Pues chicos Completando Esta es la regla de correspondencia Va a ser x menos 4 al cuadrado Más Menos 1, ¿no? Ya Le hago el change El cambio Vamos a cambiar Así como ya te cambió Acá que sería Bueno, x es igual a y menos 4 al cuadrado Menos 1 Despejamos el y Acá sería x más 1 igual a y menos 4 al cuadrado Ya, muchachos Ya, muchachos ¿Qué hacemos? Sacamos la riscuarada Pero ahí tenemos problemas, ¿no? Cuando sacamos la riscuarada Es más menos Ya Ya tengo la El y Que sería la regla de correspondencia La inversa Ya A ver ¿Cuál signo tomo? ¿El más o el menos? ¿Qué dicen por ahí? ¿Cómo hago esa parte Para tener el signo? ¿Qué dice la gente Que nos acompaña el día de hoy? 18 Conectados ¿Qué dice? Ahí comento nada ¿Qué ha pasado? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Su valor Absoluto Ya F valor 1 Dice Lisbeth Muy bien Confía en Lisbeth Entonces, le doy el valor A 1 Un punto de referencia X igual a 1 Reemplacen acá Se va Se elimina Acá 1 Cuadrón Menos 2 Es menos 1 Más 9 Es 8 Pero acá hacemos El truquito clásico La inversa La función Evaluando 8 Es 1, chicos Reemplacen 8 8 más 9 Es 9 Rey cuara de 9 Es 3 Para que te dé 1 Tiene que ser el menos Ya, pues Terminé Así de simple La inversa de esta función Es 4 Menos reis cuadrada De X más 1 ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, chicos? ¿O no te falta nada? A ver Ahora sí Sin audífono Mejor Ya El dominio Muy bien Muy bien Muy bien Ya El dominio La inversa Todos deben recordar Que es el rango De la función Ya, pues Ya está ya Justamente Te vas a ayudar Que lo has completado De esta forma Pues Ya tienes Que la red De correspondencia Es así Entonces Te ayudas en ello Como ya tengo Que la función Es de esta forma Y recuerden Que tengo el dominio ¿Quién es el dominio De la función? El dominio De la función Es de 1 A 4 Ya, pues Muchachos Este es pan comido Para ustedes ¿Qué van a hacer? Darle forma Menos 4 Menos 3 Acá sería Alianza Lo elevo al cuadrado Acá sería 0 Y 9 Le resto Una unidad Estaría entre 1 Y 8 Y ese sería El dominio Acá Aquí pertenece De menos 1 A 8 ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien En ese problema? ¿Alguna duda? Perfecto No Perfecto Muy bien A ver ¿Eso sí o no? Estoy escuchando Vozita Fácil Como él dice ¿Todo bien? Profito Profito Ya Ok Continúe Muy bien Muy bien Easy Ya Claro Tanto ciclo Que ya también Ok Ok Ya vamos Con otro Vamos con otro Problema Ya A ver Uno que me pareció Interesante Y Inocente Inocente A ver Este problemita Este problemita Que La verdad Que algunos No lo captan A la primera La primera vez ¿No? Bueno Acá sí tocó carne Algunos Algunos Sí tocó carne Ya dice Determine El El número De valores Enteros Negativos Que toma M Para que la función Sea inyectiva Tú sabes Que esta función Es la función Cuadrática Y la función Cuadrática Si los mínimos Son todos los reales Es de esta forma Entonces no es inyectiva Entonces ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Ya Lo que pasa Es que los mínimos No son todos los reales Es de dos hacia adelante Entonces Ahí viene el truquito ¿No? Ya Entonces Vamos a calcular El vértice De esta función Por fórmula Es el H Como acá ¿Quién es el H? Menos B O sea Esta expresión Sobre dos veces A Que es dos Ya pues muchachos Ya tengo el H Que es menos M medios O sea Si acabo la gráfica Muchachos acá Lo paso por acá Acá sería menos M medios Puede ser también por la izquierda Pero acá nos dice Que hay que calcular valores negativos De Que toma M Si M es negativo Porque eso es lo que me exige el problema Menos M medios Va a ser positivo Entonces está por acá Entonces mis estimados Alumnos Entonces Si el dominio es dos Puede ser un caso Que justamente da la casualidad Que acá sea dos Puede ser ello Puede ser que en un caso Que dos Coincida con menos M medios Puede ser otro caso ¿Cuál podría ser otro caso Muchachos? Que dos Se encuentre Al lado Por acá Que esté el dos Si el dos está acá La gráfica de la función Es esta parte Y si es esta parte Es inyectiva El problema es Cuando está a la izquierda Si está a la izquierda Por acá digamos Que esté el dos Acá va a haber una parte De la función Que no va a ser continua Ese es el detalle Entonces Necesariamente ¿Qué tiene que pasar? El dos Tiene que ser igual A menos M medios O En otro caso El dos Tiene que ser Mayor que menos M medios Pero si la junto Las dos Junto estas dos condiciones Tendríamos que Menos M medios Es menor Igual que dos A ver Todo por dos Menos M Es menor o igual que cuatro Por menos M Es mayor o igual que Menos cuatro Y me piden valores negativos Como me piden valores negativos Para el M Sería menos tres Menos dos Menos uno ¿Cuántos valores hay? Tres Profe El cero El cero no es negativo chicos Los negativos son menores que cero ¿Ok? Y enteros Son ellos nada más Y se terminó ¿Qué tal chicos? ¿Qué les pareció? Fácil Difícil ¿Qué dice el público? ¿Más o menos? Chiste Ya vamos Vamos Ya Ilumildad Ya Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué dice? Nivel inicial Así no viene Joder Así no viene Esa es una práctica Pasada No parece Ven para acá Ven Ven Vamos Vamos Le están pegando Ya Ok Tienen que Ingresar ya tantos años Ya pues Ya Ok Vamos a buscar a otra Ya Problemas de verdadero y falso Eso puede venir mañana ¿No? A ver Por acá Ahí está Este es uno de los problemas favoritos Ya Si ustedes han copiado la clase Tienen bien bonito su cuaderno Le va a ser fácil Y también con sus diapositivas Pues no Ya Le explicamos Dice Ya Tengo tres ítems One Two And three Ya In the first Sentences ¿Qué dice? ¿Existe alguna función Para inyectiva a la vez? A ver Lo dije eso en clase ¿Existe alguna función Para inyectiva a la vez? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es falsa o verdad? ¿Qué es tu opinión? Exacto Exacto My friends Es la función Cero cero Recuerda que esta función ¿Qué era? Era todo lo que buscabas Era monótona ¿Qué más? Acotada ¿Qué más? Inyectiva Inyectiva ¿Qué más? Sobreyectiva Y por lo tanto Es biyectiva Y tiene inversa Profe ¿Quién es su inversa? Es la misma O sea Va de cero A cero Es un puntito ¿Qué más? Es una función Par Impar Es todo Es todo Chicos Entonces Esta es una función Existe Verdadero Toda función Impar Es Claro Es par Impar Así es mi estimada Lisbeth Es par Impar ¿Por qué? Porque F En menos X Es igual A F En X Digo Todo el dominio Pero acá el dominio Solamente es el cero Es como que te digo Cumple que en F Menos cero Es igual a F en cero Sí Es lo mismo Y también cumple que es impar F menos X Es igual a Menos F de X Porque acá Reemplazando en cero Sería F menos cero Es igual a Menos F en cero Pero ¿Quién es F en cero? Va de cero a cero O sea que esto es cero Es como que Quiero decir que cero Es igual a menos cero Es lo mismo Por lo tanto Esta función Que estoy escribiendo Que es la función F en cero es cero Es una función Par Impar A la vez Ok Toda función Impar Es inyectiva Ahí te está diciendo Que toda Acá tú sabes Que este existe Es basta Que encuentres Una verdadera Pero acá dice Que es toda O sea debe cumplir Todas las funciones Impares Ya pues ¿Te vas A qué función? Recuerda del curso De trigonometría ¿Quién es tu Dios de la trigonometría? ¿Quién es tu Dios? A ver ¿Quién será? Oscar Oscar Valverde Oscar Ya Valverde Ya Ok Ok Ya ¿Cómo es el seno? ¿Cómo es el seno chicos? Cuchicuchi ingresó Allá Voy Ahí está El seno es así Dice Toda función impar Yo le doy esta función Es inyectiva No muchachos Tras una línea Corte más de un punto Por lo tanto Es Falsa Falsa La primera Era verdadera ¿No? Ya Tercero Ah Acá te van a agarrar ¿Ah? Te van a agarrar Te dice Profe Pero me acaba de decir Que si es par Puede ser inyectiva La de cero cero Ya Puede ser Puede ser El problema Es que acá dice Esta anotación Cuando te da esta anotación Lo hemos comentado en clase Cuando te dice que va de R en R ¿Qué está queriendo decir? Que este conjunto que ven acá ¿Quién es? Es su dominio Ah ya fuiste ya Porque Acá el detalle de que es par y impar Es cuando el dominio es solamente un puntito Es el cero nada más Es un conjunto unitario Pero acá te exige que sea El dominio de todos los reales Y si tú dices que sea Inyectiva Por ser eso pues ¿No? Porque si es par Es como que yo te digo F de menos cinco Es igual a F en cinco Por ser función par Y si tú dices Que esta función Es inyectiva O sea si tú supones Que es inyectiva Supongo que es inyectiva ¿A qué llegas? A ver ¿Qué dice la gente? Si es inyectiva ¿A qué concluimos? La definición inyectiva Chicos Acuérdense Nadie se acuerda A ver ¿Qué dice? Iguales Tienen Claro Llegó que cinco es igual a menos cinco O menos cinco es igual a cinco Eso es incorrecto Entonces Toda Lo que dice Que si una función Es par de R en R F no es inyectiva Exactamente No va a ser inyectiva Porque si fuera inyectiva Llegaría que cinco es igual a menos cinco Y eso no puede ser Entonces Esto es verdadero La del medio es falso Ahí está chicos Ahí está Muy bien Muy bien Ya A ver Vamos con otra de funciones Ya Que le va a venir Lo más seguro De verdad y falso Ojalá Pues Ojalá Acá hay un problema Muy interesante Donde está La que me pareció Muy bonita Ahí está Ella Dos mil diecisiete Dos Cuando conocí Algunos alumnos Son los alumnos Sobrevivientes Del De la pandemia Sí En el CPE Ya Ok Primer ítem Segundo ítem Tercer ítem A ver chicos A ver si se acuerdan Yo comenté en clase Que si una función Es inyectiva Cualquier potencia De ella Es inyectiva ¿Sí o no? Pero acá te dice Al revés Si F al cuadrado Es inyectiva F es inyectiva Ah no Yo lo Disculpe Disculpe Sorry Quería ver si Estabas atento Ahí Así lo dice ¿No? F a la n Es inyectiva Entonces F es inyectiva Al revés No he comentado Al revés Es falso Muchachos Porque si F es inyectiva F a la n Es inyectiva No necesariamente Puedo tomar La función Identidad Con dominio Todos los reales ¿Y qué pasa Si calcula El F al cuadrado Sería X al cuadrado Pero Esta función No Con tomando Con dominio Todos los reales No es inyectiva Hay falla Pero si funciona En esta ida O sea F a la n Implica Que F es inyectiva Sí Eso es verdadero ¿Cómo lo probamos? La definición Inyectiva Tomas un par De elementos Del dominio De la función Partes de que F de X Es igual a F y Ya Y acá dice F al cuadrado Eleva al cuadrado Sin miedo F al cuadrado Evala en X Es igual a F al cuadrado Evala en Y Pero tienes que F al cuadrado Es inyectiva Por lo tanto X es igual a Y Se terminó Muy bien De rapito Nada más Directo Segundo ítem Si F Es acotada Y tiene inversa Si inversa Será acotada A ver Hablé muchas veces En clase Una función Que también te dije A ver ¿Quién estudió De la trigonometría? Y tú me has dicho Que es Bueno Para algunos Es farro Para otros Es el profesor Valverde Anyway Gustos son gustos La función Arco tangente Puedo Graficarla De esta forma ¿No? Es así Bueno Es lo que recuerdo ¿No? Este es el arco tangente ¿Cómo decíamos Que una función Era acotada? ¿Cuál era la Lo que decíamos Cuando queríamos verificar Que la función Es acotada? ¿Qué decíamos chicos? En forma coloquial ¿Se acuerdan? Que tiene Piso Y techo Ahí está Tiene piso y techo Es rico Es rico Ya Oye Ahí está Pero ¿Quién es la inversa? La inversa de ella Del arco tangente Es la tangente Muchachos ¿Pero cómo es la tangente? La tangente Su gráfica es así Ella no es acotada Ella no tiene Ni piso Ni techo No es acotada Esta función No es acotada Ahí está Falla pues jóvenes Entonces Esa afirmación Es correcta Recuerden Por propiedad Habíamos dicho Que si tengo Dos funciones acotadas Su suma Su producto Son funciones acotadas Su división no ¿Por qué su división no? Porque El seno y el coseno Son funciones acotadas Y cuando yo divide Esas dos funciones Te dan la tangente Acá está pues Contra ejemplo Al toque Es ella misma Muy bien chicos Ya Esta me Cuando la La primera vez que la vi Me Me gustó bastante ¿No? Me encantó Esa parte Sí ¿Qué te dice Ese íntimo Chico Te dice El nivel No bueno Esa composición con inversa De g Evaluando Es triple x Te da triple x Ya Ok Nos emociones Nos emociones Sálgara Sálgara Nada más Ya A ver ¿Qué tengo acá? F Evaluando El inverso De g Evaluando X Y Este es Tres x A ver Futuros cachimbos Ah ya Ingresó hasta Los calvadores Muy bien Ya Este x ¿Dónde tiene que estar Definido? ¿Dónde tiene que estar Definido? ¿Puede estar Definido en cualquier Conjunto? Tiene que estar A ver ¿Qué era? ¿Qué dices? ¿Dónde tiene que estar Este x? ¿Para qué te bien Definido la expresión? A ver ¿Qué dice Quiera? Está calladita Muy bien ¿Dónde tiene que estar El x? En el dominio Ah ya Claro Este x Tiene que estar En el dominio Pero ¿De qué función? De la inversa Para que esté bien Definido Pero chicos En cultura general El dominio En la inversa ¿Quiénes son? Es el rango De la función ¿Y cómo es el conjunto x? Pero x es G Evaluando y Pero tú sabes La composición De la inversa Con g Es la identidad Que la función Identidad Evaluando y Es y Evaluando y Es tres veces G Y Y ¿Dónde está eso? Ah acá está Bueno profe Parece un tercio Voy a que pasarlo Y dividir Pues no G Y ¿Quién es? Un tercio Por f De y Y Profe Parece x Ah pues cambio Variable nomás Pues no Cambio variable Eso es Verdadero ¿Qué tal muchachos? ¿Todo está bien? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Vamos aumentando Ya somos Uno Bellísima Gracias 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 Si me lo han hecho Si me lo han hecho En teoría se muere ¿Qué? Ya Ok Ilumina Dice Ya Muy bien Muy bien Ya A ver Sigamos 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 Ya A ver Había una bien simpática ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ya ¿Dónde está? Hay que un montón De problemas para hacer Ya vamos a esta parte Del dominio Rango Ya Mira Yo Yo creo que a veces Un poco que Últimamente Quizás esos Me darán la razón Los cicleros Que Últimamente Los problemas De Que vienen en C Algunos son fáciles Bien fáciles Sí O sea Si tú revisas Del 2018 2019 No venían así Pues no Sí Confirmo Ya Por ejemplo Yo tengo una intuición De que Si viene un problema fácil De funciones Debería venir De este tipo ¿No? Lo que te digan Que es inyectiva Te dan la regla Te dan el conjunto El dominio Y el conjunto De llegada O sea Bien Para hacerlo rápido ¿No? Si viene esta pregunta Es lo mínimo Que deben hacer O sea De todas las seis preguntas Ella Comenzarían con ella Pues ¿No? Ya A ver ¿Qué nos dice? Tengo una función De A coma B A menos uno coma tres Ya Te dice que es Es biyectiva Ya ¿Qué es una función Biyectiva chicos? A ver Apóyenme ¿Qué es una función Biyectiva? ¿Qué dice la gente? ¿Qué es una función Biyectiva? A la que guapo Y a mejor apagó Si no se van a Inyectora y Suryectiva ¿Ya? Bueno Inyectiva Pero también tiene otro nombre Univalente Y sobreyectiva O también tiene el nombre De suryectiva Ahí está Muy bien chicos A ver Pero acá Lo puedo hacer más rápido Todavía Miren Miren Aplicando lo que hemos hecho En clases Todo lo que hacemos En clases Se aplica Si ustedes No apuntan En su cuadernito Ya es Que bueno Ya deben saber La teoría ¿No? ¿Cómo es la raíz cúbica? La raíz cúbica Su gráfica Es como la raíz cuadrada Pero cumple En todo el Todos los reales ¿No? No hay restricción Bueno Esta es la raíz cúbica ¿No? Es creciente O estrictamente creciente Ya Ahí es creciente ¿Cómo es la función? X menos uno También es Creciente Composición de dos funciones crecientes Crecientes Ajá Esa es la teoría Más por más ¿No? Más por más Ya Como es creciente Y continua Se terminó Por una Por una observación Tengo que A ver Ya Ok Hoy no lo puedo silenciar Ya A ver Creo que es con hack Ahí está Ya El rango De la función ¿Cómo se calcula? Si es creciente Y continua Simplemente se evalúa Esto sería F Valo en A Coma F Valo en B Y ahí está Pero como es Sobreyectiva Porque dice que Es biyectiva El rango De El rango De la función Debe ser el conjunto De llegar De menos uno A tres Ahí está Muchachos Entonces Tengo que F Valo en A Tiene que ser Menos uno Pero esto Que es igual Reemplazando Esta es la raíz cúbica De A Menos uno Hacia el ojo Nada más Sale A Cero Violento F Valo en B ¿Quién es? Es tres Esta es la raíz cúbica De B Menos uno Elevando al cubo Operando Sale B Veintiocho Y te piden la suma Veintiocho Terminé Ahí está Muchachos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Fácil ¿No? Ya Ok Así Así no viene Así ha venido Ahí dice Todavía el año Ya Perfecto Ya Vamos Funciones Polinomiales También hay que hacer Vamos a hacer una Decomposición Y pasamos A polinomiales ¿Ya? Una composición Que siempre La gente se raya A ver ¿Cuál podría ser? A ver Había una de Una composición Una de gráfica ¿Ya? Ya Esta si bien está fácil Esta también está fácil No me acuerdo ¿Cuál dice en clase? Creo que dice en clase Ella ¿No? Entonces esta ¿Ya? Para cambiar Vamos a cambiar Bueno Pero es la misma idea Chicos Es la misma idea Es la misma idea Ya te piden El dominio Del foco Bueno F Con Inversa de F Composición con G ¿No? Ya No están llevando Las clases presenciales Deme la más fuerte Que es eso Sí Sí estamos En Bueno Sí es que como Mis alumnos Dije Están un poco bajos Hay que Darles una Un Una ayudita Pues una ayudita Extra Ya Ya si con esto No prueban Ya 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 no sé Qué hacer Ya Ok Muy bien Ya muchachos Acá El dominio De esa función Dominio De la inversa De F Composición con G ¿Quién es este conjunto? Son todos los X Tal que X Pertenece al dominio De G Y G de X Pertenece al dominio De la Inversa Muchachos Ahí está Ok Ya A ver ¿Qué queda acá? Uy se está sobrecalentando Milato Ya Ahí está Estoy Ya Mejor les he hecho Ya ¿Quién es el dominio G? A ver Ayúdenme Yo ya me olvidé Ya Yo ya me olvidé Cómo se calcula El dominio De G ¿Quién es el dominio G? Bueno ahí lo dice El texto ¿No? Pueden habilitar su audio Si gusta Yo también me olvidé Ok Gracias Gracias Gabriel Muy bien De menos uno Hacia más infinito Y más allá Ok El G de X Ya El G de X Es la raíz cuadrada X más uno Menos uno Pertenece al dominio De la inversa Ya Acá hay un detallito ¿Quién es el dominio De la inversa? A ver Lo he dicho muchas veces En clase Eres tímido ya El dominio De la inversa Es el rango De la función Papá Ya está Pero ¿Quién es el rango? Las segundas componentes Así de simple Entonces esto sería Menos tres Alianza Uno Dos Ya Muy bien Muy bien chicos Muy bien jóvenes ¿Qué vamos a hacer acá? Ya Vamos a hacer lo siguiente Como acá los valores son Algunos cuatro valores Nada más que tengo Los Los reemplazo Rey cuadrada de X Más uno Menos uno Supongamos que Menos tres Si tú operas No tiene sentido ¿No? Porque sabía que la Rey cuadrada de X Más uno Es menos dos No tiene sentido Ya no hay nada Que hacer ahí En el otro caso Si esto fuera Cero Si esto fuera Cero ¿Cuánto vale X? Esto vale uno Vale dos ¿No? Dos está en este conjunto Yes Ok Mackey El otro Rey cuadrada de X Menos uno Menos uno Igual a uno Pasa al otro lado Dos al cuadrado Cuatro Más uno Cinco Cinco está en ese dominio Sí Ok Y por último Rey cuadrada de X Menos uno Menos uno Igual a dos Eleva Esto pasa al otro lado Tres al cuadrado Nueve Más uno Diez Ahí está chicos Es diez Estos tres valores Están definidos En este conjunto Entonces Rey cuadrada de X Más uno Ya Ah Uy me comí el palito Ya Gracias 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 Me comí el palito Ya Gracias Gracias Tienen que A ver Siempre es bueno Que me avisen Ya Ya No se pase Se echan Ya Siete es cero Esto es uno X es cero Igual está Si está acá dos Al cuadrado cuatro X es tres También está Acá pasa al otro lado Tres Nueve X es ocho Todos cumplen Check 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 Todos están acá definidos Por lo tanto El dominio La inversa Lo que tú quieres Es el X Y quiénes son los X Cero Tres Y ocho Y eso Es todo For all Todito Y sol ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale Vamos a hacer una De gráficas Captura Dice Profe La ocho Que bien Salazar Me suena ese nombre Ok Ya A ver Vamos a ver una de gráfica Ya Uno a nivel pollito Así suavecito Ya Mira Este problema Es pan comido Es un insulto Para ustedes Ya ¿Cómo es la gráfica? Esta funciona Toca nomás Ya va a comenzar El partido Chicos Ya Tengo que ir a jugar Este es el eje X Este es el eje Y Ya Lleveme la luna Profe Que dice Ya La suma De su rango Sería Ah Te piden la suma De su rango Ya Acá los elementos No te piden Ah La suma La suma De los elementos De dominio Suma Cero más tres Más ocho Es once Los elementos De rango Bueno Hay que reemplazar ¿No? Anyway Ya El de acá Ya chicos El valor absoluto Uy Me salió checo Ahí está Esto es Y Igual Valor absoluto De X La otra gráfica Tres Y Igual a tres ¿Dónde se cortan? ¿Dónde las funciones? Estas dos funciones Son iguales Valor absoluto De X Igual a tres X es tres O menos tres Acá están los cortes Ya está todo chicos Menos tres Y tres Pero acá ¿Qué te dice? El mínimo Si tengo dos gráficas El mínimo Va a estar La que está abajo Y el máximo Es la que está Arriba Pero como el problema Me piden El mínimo ¿Cómo sería? Lo que está abajo Blanco Plan Plan Y Plan Y se terminó Esa es la gráfica Del mínimo Entre esas dos funciones Nada más Si te piden el máximo Sería lo de arriba ¿No? Sería lo de arriba Como un Como un vasito ¿No? Un vasito ¿Ok? Y ahí está Así de sencillo ¿Eh? Está fácil chicos Mañana tiene que secar Veinte ¿Ah? Con todo Ya Parece otra cosa Ok Ya esa Tiene que ir al psicólogo ¿Ya? Ya O Otra función Esto lo he hecho En el repasito Esto me parece Creo que sí También A ver una Que me he hecho En el repasito Ya Esta Esta está Simpática Cualquiera de las dos Ya Ok O hay una más fuerte A ver No Esto ya es polinomios Ya Esto es otra cosa Ya Vamos con esta preguntita Ya A ver 2018 18 1 Ya A ver ¿Qué dice el chat? Profe Es el parcial Profe Le haré examen Polinomios no va a venir Funciones polinomiales Si va a venir Ahorita hacemos funciones polinomiales ¿Ya? No se preocupen Vamos a acabar con el tema de funciones Tema Teoría clásica de funciones Y Vamos a hacer ahorita Polinomios Funciones polinomiales Y de ahí complejos Un problemito así simple Ya Ya estamos ya Ya A ver Para hacer esta gráfica ¿Qué tenemos que hacer? Comenzamos con ella Después El F de X más 2 Y al final La recomendación que te doy Es Dejar al final El valor absoluto ¿Ok? Ya Si es más 2 Todo se desplaza Dos unidades a la derecha O a la izquierda ¿Qué dicen jóvenes? A la izquierda o a la derecha Si es más 2 Left Ah ya Muy bien ya Carlos Muy bien Muy bien Otra cosita Ya A la izquierda Entonces acá es 1 Acá es 2 Entonces No me va a quedar espacio Acá Abajo Más abajo Ahí está Ya Entonces Este tramito Que era de 1 a 2 Ahora va a ser De menos 1 A 0 Y acá Y esto Es una unidad Uy que chueco que estoy Ya Acá está Y por acá Desciende Como alianza Ya Esto es X más 2 Ya Ya Pero muchachos Cuando le aplico al final El valor absoluto ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si le aplico al final El valor absoluto Si tú le aplicas El valor absoluto ¿Qué te dice la teoría? Lo que está A la derecha Lo copio a la izquierda Pero hay algo a la derecha No hay nada Y lo que está A la izquierda Profe Lo borro Entonces ¿Qué te queda? Un punto Tiene un punto Igual como alianza Muy bien Ahí está Este punto ¿Quién es? Creo que es el 0,1 Y eso sería la función Ahí está Nada más Termine Así de rápido Sí Ok Si acá hubiera algo Esto hubiera sido Como un valor absoluto No chiquito así Pero no hay nada A la derecha Y como repito ¿Qué hago con la izquierda? Te olvidas de ella Pues ¿No? Te olvidas Ya Hay que superar Ese pasado Y es hora ya Ya muchachos Ya Muy bien Ahora vamos a ingresar A funciones polinomiales Funciones Eso Antes estaba Creo que en la cuarta PC O estaba en el parcial A ver Los cicleros ¿Qué dicen? ¿Por qué han cambiado La El sílabus Ya No lo encuentro aquí Ya Debe estar en el parcial Primer parcial O en el segundo parcial A ver Acá Funciones No Es en el segundo parcial ¿No? Ya A ver Reposito Antes era parcial Veranito No más profe Ya Ya Vamos con una función polinomial ¿Dónde están funciones polinomiales? Ah Acá encuentro una Ya Muy bien Ya Ahí está De hecho que este problema Lo hemos visto en clase En cierta forma Muy parecido ¿Ah? Muy parecido Ya si viene Ya se lucen Pues no No marcan directo Nada más Al ojo Nada más Ya Dice Tengo una función polinomial Y tiene una Una única raíz alfa Podemos afirmar que alfa es entero Alfa está entre cero y uno O alfa está entre un medio coma uno Ya A ver chicos ¿Cómo sé que es única? ¿Cómo sé que es única? ¿Es única o no es única? A ver Te voy a enseñar algo Ya A ver Ya X a la 17 Es una función creciente Es como Es primo hermano de X al cubo Y el X menos uno También es creciente Creciente más creciente Creciente chicos Y por un teorema visto en clase Cuando el grado es impar ¿Qué pasa? Cuando el grado es impar O sea que es 17 En este caso Cuando el grado es impar Tiene al menos una raíz real ¿No? ¿Se acuerdan de eso o no? Ajá Muy bien Muy bien Gracias Lisbeth Muy bien Entonces Como tiene una raíz real Supongamos que esté acá Supongamos ¿Ah? Pero como es creciente Ella tiene que ser la única No va a haber otra ¿Por qué? Si hubiera otra más adelante Tiene que ser decreciente Pues no Porque tiene que cortar con el eje X Y si hay una raíz por acá Tiene que también hay que hacer decreciente No puede ser Siempre es creciente chicos Entonces solamente va a haber Un único corte Si Si fuera eso Que te preguntan El problema de verlo y falso ¿No? Ahí está Ahora ¿Cómo verifico si es entero o no es entero? ¿Hay uno en los reales negativos? A ver Vamos a ver eso Vamos a ver eso Vamos a ver eso ¿Cómo de cómo veo si es entero? Justamente ahí invoco al método de divisores binómicos ¿Qué es el método de divisores binómicos? Hago el término independiente sobre el coeficiente principal A ver chicos ¿Quién es el término independiente? Menos uno El coeficiente principal uno Esto es menos uno ¿Qué hago con este menos uno? Las posibles raíces Enteras Enteras Son los divisores del menos uno ¿Quiénes son los divisores del menos uno? Uno y menos uno Estos son los candidatos jóvenes ¿Qué van a hacer? Van a reemplazar en la función P evaluó en uno Reemplacen Sale uno No salió cero Tiene efecto bien Menos uno Reemplacen Menos uno Menos uno Menos tres No salió cero Los dos únicos candidatos Para que sean enteros Serán el uno y el menos uno Ni uno cumple Entonces ¿Cómo tiene que ser ese alfa? Ese alfa no es un número entero Entonces la primera es falsa chicos La primera es falsa Ya Ok Ya La segunda ¿Cómo verifico que está entre cero y uno? Invoco al teorema de Bolsano Que algunos le llaman O el teorema del cero O quizás el teorema de valor intermedio Hay que encontrar Que la función Evalúa en A, B En los reales ¿Cuál es la condición que hay que cumplir? Que F evaluó en A Por F evaluó en B Es menor que cero Y llegar a concluir Que existe un C Que está entre A, B Tal que F evaluó en C Es cero Ubica la raíz Pero no sé quién es ella Solo sé que existe Pero todavía no la conozco Pero tienes una suerte De ciclero Porque tienes ya el intervalo Te lo están dando Te están regalando el problema Entonces ¿Qué vas a hacer? F evaluó en cero Y F evaluó en uno F evaluó en cero X cero Se va, se va Te queda menos uno Negativo F evaluó en cero F evaluó en cero F evaluó en cero Reemplaza Uno más uno Menos uno Eso es uno Positivo El producto de ellos ¿Cuánto te da? Te da negativo Ah Te da negativo Ahí está pues Ya la encontré ya Entonces Ella es verdadera Ahí está Ya A ver ¿Alguien se está rascando? Ya Ok Ahora de un medio a uno Vamos a ver Tercer ítem Tercer ítem Recuerden que Esta sesión Está siendo grabada Así que si se pierden un poco O se le va la señal Lo voy a subir a mi canal No se preocupen F evaluó en uno Es uno F evaluó en un medio Ahí viene el problema Un medio A la Diecisiete Más un medio Menos uno What happened? ¿Qué pasó amiguito? Uno sobre dos A la diecisiete Un medio Menos uno Menos un medio ¿Cuál es más grande? ¿El de la derecha O el de la izquierda? ¿O el tamaño? No importa ¿Cuál es más grande? Depende de la ¿Qué importa si me dijo La de usted? Sí, bueno, sí Humildad Humildad Un medio es el más grande Pues, ¿no? Cero punto cinco El otro es cero punto cero 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 Ya Entonces Como él es más grande Resta un número menor Que el número más grande Esto es negativo Pues Y este es positivo Y el producto También te va a dar Menor que cero Pues, chicos Ahí está Menor que cero Ya, pues Entonces Este ítem También es verdadero También es verdadero Ahí está Muy bien, muchachos ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Le gustó o no le gustó? El problema Estoy preguntando el problema ¿Se entiende? También dice Ya Muy bien Ok Gustos son gustos Ya A ver Seguimos Seguimos ¿Cuál podría venir otra de 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 funciones poliomiales? Yo creo que una puede haber una de De cardano-billete, ¿no? A ver Vamos a buscar una de cardano-billete ¿Dónde está? Una de cardano No, una de paridad, ¿no? Una de paridad A ver Un ratito una de paridad Está mezclada con polinomios Ya Ella, ella, ella Ahí está Ella puede venir una función Ya Ella Acá es una función polinómica, ¿no? Una función polinómica Una función Polinómica Ya Mónica De quinto grado Mónico Coincidentes reales Como te dice Coincidentes reales Se cumple la paridad, pues, chicos ¿Qué quiere decir eso? Bueno Primero Si tengo una raíz que es 2 Ya tengo un factor ¿Quién es ese factor, muchachos? X menos 2 Así de simple Tengo otra Menos 3 más 2i Ya Pero por la paridad Como los coincidentes son reales La otra raíz Que le llamo X sub 4 Porque aquí dice X sub 3 Va a ser menos 3 Menos 2i Es decir, en otras palabras Sub Conjugada Ya Ah, pero con ellas dos ¿Quién es? X sub 3 Es 2 menos i ¿Cómo va a ser la otra raíz? 2 más i Ya Porque si es único Acá hay un 1 Acá hay un factor lineal X menos 2 Acá hay un factor cuadrático X al cuadrado Más 6 X más 13 Y el otro factor es X cuadrado Menos 4X más 5 Ahí está ¿Le aumento algo? No, porque es de grado 5 Ya que le vas a aumentar Ya está de grado 5 Se acabó ¿Qué te piden? La suma de coeficientes ¿Cómo se calcula la suma de coeficientes? Exacto Exacto Muy bien Evalúen 1 Reemplacen acá Menos 1 Acá sería 3 19, 20 Acá es 6 Menos 4, 2 Menos 40 Y se acabó Ahí está Es sencillo Se terminó Ya Ahí por ahí me dicen Por interno una de cardano A ver vamos a buscar una de cardano Ya Una de cardano Así no viene Dice Una de cardano Ahí dicen Todavía el año Todavía Ya A ver Una de cardano Ya Voy a buscar una de cardano Acá tengo otro material Tengo material hasta por Las puras A ver Sepre A ver A ver Esas son funciones poliomiales Latex Ya Una de cardano Ya Y ahora una de complejos Y ya Ya está cubierto todo A ver Ahí está Este problema es interesante 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 este ejercicio A ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Ya A ver Ya Cómo lo hacemos Ya Esa carpeta Todo lo tengo clasificado Chicos Me hace recordar A la película De Tetos Cuando la encontraron En su computadora Todo clasificado También Ya bueno Solo para los conocedores Solo para Ya Ok Ya Muy bien chicos A ver Debemos recordar Lo siguiente Si estas son las raíces De esta función polinomial Y acá es un polinomio Mónico Por teoría Lo comenté en clase Por cada raíz Hay un factor X menos X1 Acá sería X menos X2 X menos X3 X menos X4 Ok Y como es mónico Porque el problema Me dice que es mónico Acá hay un 1 Grandazo Ya Miren miren Cómo voy a jugar Mira Esta expresión Lo puedo escribir Como menos X1 Menos X Si o no Puedo jugarlo así Y esa Misma Ese mismo truco Le aplico acá Le aplico acá Y le aplico acá Pero como son cuatro términos Menos por menos Por menos Por menos Más Más Entonces te queda Que la función Polinomial Se puede escribir Como X1 Menos X X2 Menos X X3 Menos X X4 Menos X Pero Utilizando el signo De productoria O el símbolo de productoria Esto es el pi De igual a 1 Hasta 4 De Acá varía Mira 1 2 3 4 Ese es X3 Menos X Ahí está Todo esto te quiere decirlo De la derecha Pero muchachos Acá te dice que Calcule la productoria De X3 Menos 1 Ah pues es simplemente Para X igual a 1 F Valorado en 1 ¿Quién es? Es la productoria De igual a 1 Hasta 4 De X3 Menos 1 Caballeros Y simplemente sería Reemplazar F Valorado en 1 En 1 1 Menos 2 Más 2 Menos 5 Más 1 Se va Se fue Ya no va a volver 1 más 1 2 Menos 5 Menos 3 Ahí está Terminé ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el problema? ¿Qué tal chicos? ¿Ya? ¿Está bien? Bonita Gracias 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 Ya A ver Una de complejos No sé No sé qué puede Venir en complejos I don't know Eh Hay su post Eh Very easy ¿No? Debe ser Debe ser fácil ¿No? A ver Vamos a buscar acá Complejos La primera parte Complejitos Ya Ya Complejitos Algo sencillo Ya a ver Vamos a buscar Dos problemitas Sencillos Nomás no hay que rayarnos Estos problemas no Pues ¿No? Aunque puede ser Una parecida ¿No? A ver A ver Por acá Vamos a buscar Una bonita Una bonita A ver Una simple Esto todavía no viene Raíces Raíces enésimas No va a venir Ya Ahí está Yo creo que si viene Una debe ser algo Por el estilo De verdadero y falso O algo parecido Este ejercicio Aplicas Muchas cositas Que hemos visto En clase Ya Ahí está Que no viene Dice Ya Vamos Indica el verdador De verdadero y falso Ya La primera Es una propiedad Que hemos visto En el tema De De valor absoluto Que también acá Se replica Para El módulo ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad De la desigualdad Triangular La norma O el módulo De Z más B doble Es menor o igual Que el módulo de Z Más el módulo de B doble Ahí está Muchachos Profe ¿Y eso qué tiene que ver En el problema A? Es que en el problema A Justamente aplico eso Miren Voy a jugar Voy a jugar También hay otra propiedad El módulo de Z Lo comenté en clase Es igual que el módulo De su conjugada No De su conjugada O de su opuesto Pero ¿Quién es el opuesto Muy en el fondo? Es el menos Z Es como el valor absoluto Recuerda El valor absoluto Esas propiedades Se aplicas también En valor absoluto Entonces Convenientemente En esta expresión Que ustedes ven acá Le multiplico por Z Igual Se debe mantener La relación Módulo de Z Más I Menor igual que el módulo De 2Z Menos I Más el módulo de Z Por menos 3I Menos Z A ver chicos Sumen Esto llámale A Esto llámale B A Más B 2Z Menos Z Z 3I Menos I 2I Esto es A Más B Ahí está chicos Desigualdad triangular Por lo tanto Directamente Verdadero Tienes que recordar Estas propiedades ¿No? Ok La siguiente Ítem B Acá te habla Del módulo Este módulo ¿No? Bueno Eso lo habíamos descrito Así en forma interna ¿No? En la clase Pero seguro Si viene en el examen Viene así Con tipo absoluto Ya ¿Quién es el módulo? No sé quién es el complejo Entonces lo escribo De la forma X más I Por I ¿Quién es Z más 1? Z más 1 Es X más 1 Más I Por Y ¿Quién es el módulo De Z más 1? Cultura general El módulo del ¿Quién es? Es la rey cuadrada De la suma De los cuadrados De la parte real Más la parte Imaginaria Es así ¿Y esto es menor Que quién? El módulo de Z ¿Quién es el módulo de Z? El módulo de Z Es raíz cuadrada De X cuadrado Más Y cuadrado O sea Partes De acá ¿Qué voy a hacer acá? Voy a elevar al Cuadrado Muchachos Vamos a elevar el cuadrado Si tú elevas al cuadrado Te queda X más 1 al cuadrado Más Y al cuadrado Y acá elevando al cuadrado Te queda X cuadrado Más Y al cuadrado ¿Qué se va? ¿Qué se elimina? El Y al cuadrado X más 1 al cuadrado Cultura general Esa es X cuadrado Más 2X más 1 Menor que X al cuadrado Se ve el X al cuadrado Y te queda 2X más 1 Menor que 0 Despejo X X es menor que Menos 1 medio Chicos ¿Pero quién es X? X no es cualquier Expresión X es la parte Real del complejo Y el Y es la parte Imaginaria Entonces de acá Tengo que la parte Real de este complejo Es menor que Menos 1 medio Y eso es lo que Dice El texto Verdura Ahí está Ahí está Ya A ver Otro Otro Las ubicaciones Esto lo hemos hecho En clase Hasta creo que Está el mismo Ejemplo Está el mismo Ejemplo A ver Si se acuerdan Por favor Tienen que tener Con su cuadernito A la mano Para entender Lo que estamos Haciendo También Ya Acá Z se localiza En el primer Cuadrante Está por acá El complejo Z Ya ¿Qué te dice acá? Hay que localizar En la conjuga De Z Y por un menos La conjuga De Z Tiene La misma Parte real Lo que cambia Es la parte Imaginaria Es decir Que esto va Por acá Porque Si tú Te acuerdas Esto va a ser A Esto va a ser A Esto va a ser B Y acá M no B Cambia solamente La parte Imaginaria Cambia de signo ¿No? A eso voy Pero muchachos De todo esto Hay que multiplicarle Por menos Acá dice Menos La conjuga Si es por menos Cambio tanto La parte real Como la parte Imaginaria Por su signo Entonces Estaría ubicada Acá Menos La conjuga Z ¿Y en qué Cuadrante está? Estamos en el Segundo Cuadrante Y en el Problema te dice Que está en el Segundo Cuadrante Is true Ahí está Muchachos Ahí está Ahí está Muy bien Chicos Ahí está Que es ingresar Dice Ya se olvidaron Ya Una más Porque ya va a comenzar El partido De paso para subir El archivo Bueno De paso para subir La grabación Si no No voy a poder subir La grabación Ya Una yapita Una yapita Pero que tenga que ver Con el tema De De complejos ¿Cuál podría venir? Ya Este problema Quizás Quizás I don't know Quizás Quizás Ya a ver Este problema Si han revisado Mi canal Lo he resuelto Si no Bueno Ya pues Estamos ahora ¿No? Compartar Proyecto el partido Ya Voy bien Ya Hay varias formas De escribir Un complejo Una de las formas Es lo que escribí La última clase Que es el módulo de Z Por el cis de teta ¿No? Que es el coseno de teta Más i seno de teta Esa es su forma Trigonométrica Ahora Hay otras formas ¿No? Hay otras formas Que quizás Ustedes buscan Le encuentran Como la norma De Z Sí Nombre del canal Ah ya El canal Ahorita Ahorita ¿Dónde está? A ver YouTube Felizmente Que cerré La página Incógnita Te voy a pasar Un video ¿Ya? Uy ¿Qué pasó? Todavía con Policía Reporte el canal Ay ¿Qué pasó? Más reporte Chicos Suscríbanse Reporte que el canal Y más No me querían cerrar Ya Como decía El cis de teta Pero también por el teorema De Euler O teorema de Euler Lo puede escribir Como e a la i teta No es una forma exponencial Cualquiera de ellas Es válida Entonces La que voy a aplicar Como acá Acá es la más sencilla Por el coseno Después de que utilizo Este dato El módulo de z es dos Entonces ¿Quién sería el z? El z Es el módulo Que es dos Por el coseno de teta Más i por seno de teta Multiplicando Esto es dos coseno de teta Más dos seno de teta Por la unidad imaginaria Ya ¿Quién es uno sobre z? Uno sobre z lo comenté en clase Es la conjugada de z Sobre Bueno Por el módulo al cuadrado ¿No? Era así ¿No? Era así Ya Pero ¿Cómo podría escribir la conjugada? Ese es el problema ¿No? La conjugada Es lo mismo de arriba Simplemente se escribiría Como el módulo de z Que es lo mismo Es lo mismo que la módula conjugada Por el sis de menos teta Y acá sobre su módulo al cuadrado ¿Ok? Es cuestión de aplicar propiedades En total Esto se puede escribir como uno Sobre su módulo Por el sis de menos teta Ese es el resumen ¿No? El sis de menos teta Ya Reemplazándolo El uno sobre z ¿Qué sería acá? U medio ¿Quién es el sis de menos teta? Es el coseno de menos teta Pero el coseno es una función par Teta te queda El seno de menos teta es impar Entonces acá El seno como es impar Te queda menos i Seno de teta Multiplicando chicos Te queda un medio Del coseno de teta Menos un medio Del seno de teta Por unidad imaginaria Ya muchachos ¿Qué nos piden el problema? Un w Que es z más Su inversa Sumando Dos más un medio Cinco medios Jovencitos Dos menos un medio Tres medios Por el seno de teta Por unidad imaginaria Me piden hallar esta expresión Le llamo M ¿Quién es la parte real De ese complejo? Es cinco medios Por coseno de teta Pero eso te piden al cuadrado Sería veinticinco cuartos Por coseno cuadrado de teta Sobre veinticinco Sobre dieciséis Más La parte imaginaria Tres medios por el seno Es nueve cuartos Por el seno cuadrado de teta Y esto es nueve sobre dieciséis Bueno Cosa de la vida Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Este dieciséis Pasa a multiplicar Dieciséis cuartos Es cuatro Cuatro Coseno al cuadrado Más cuatro Seno al cuadrado Pero por trigonometría Seno al cuadrado Más coseno al cuadrado Es uno Uno por cuatro Cuatro Se terminó Ahora muchachos Consejo ¿Por qué le digo Que este problema Sale más rápido? Pero eso no es porque Por el problema en sí Sino para serte sincero Por las claves ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar Y con eso Termino ¿Ya? Para ver el partido Y para comer Almorzar O bueno Algunos cenar Yo voy a subir el video ¿Ya? Ojalá que Que suba rápido Para Lo pueda publicar Lo más rápido posible ¿Ya? Ok Ya chicos A ver Escuchen Escuchen esto Cuando hay problemas Con claves Bueno Todos tienen problemas Con claves Lo que me refiero Cuando las claves Están con valores numéricos Y no dependen Del dato Acá dice El módulo de CT2 No te dice Que depende de Z Ya A ver Acá Depende de No depende De la clave de Z Ok No depende Del Z Entonces Lo que te está diciendo Muy en el fondo Que la respuesta Que voy a obtener Muy en el fondo Solamente Cumple para cualquier Complejo Con tal que sumó Los CA2 Igual voy a obtener La misma clave Entonces ¿Qué vamos a hacer? Miren chicos Si yo quiero un complejo Que sumó Lo sea 2 Busco el más sencillo Z igual a 2 Su módulo es 2 ¿Quién es el W? El W es 2 Más su medio 5 medios Tiene parte imaginaria No se va Te quería parte real 5 medios al cuadrado 25 cuartos Entre 25 sobre 16 Se va Se va 16 entre 4 4 Ahí está la clave Y se terminó Lo mismo Lo mismo que hemos obtenido Acá Ok Pero eso simple Cumple cuando No dependa Del dato Que te pide ¿No? Bueno chicos Ha sido un gusto Un placer Hemos repasado La mayoría de cosas De funciones Y de función Polinomial Y de complejos Ya chicos Entonces Eso es todo Por hoy Nos estamos viendo Cuídense Bye bye Nos vemos el día lunes Espero que me Traigan buenas Buenas noticias El día lunes Ok Cuídense bastante See you Take care Ya Chau chau